¡Aaah! Ahora sí, sabandijas, me toca entrenar a mí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot del día de hoy. Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior donde... ¡Goku! ¿Se puede decir que entrenó con Whis? Es que no sé, ¿sabes eso no parecía un entrenamiento? La verdad es que Goku está muy por encima del entrenamiento, que según eso, Whis le puso... Vamos a ver qué es lo que sucede con Vegeta, así que vamos a venir con Whis. Como siempre, ya saben, dejar su like en la parte de abajo es gratis. Uy, sí, alabando a Goku, ¿verdad, Whis? ¿Verdad, Whis? Es tu favorito, ya lo sé. No me quieres por Chaparro. Ese plan que tienes preparado para mí como Ken, ¿qué consiste, Whis? Mire, la vez pasada con Goku hicimos estos entrenamientos de acá. Bueno, hicimos el último, porque según yo creí que me iban a subir de nivel, pero resultó que no. Así que hoy nos vamos a venir directo hacia este entrenamiento de acá, que es el entrenamiento... ¿De Vegeta? Vamos... En pocas palabras, vamos rumbo a conseguir... ¡Oh, Vegeta sí se transforma! ¡Ándale, Vegeta, tú sí sabes! Vean que Vegeta sí se transforma, ¿eh? Luego, luego... Empezando el... ¡Eh, chiqui! ¡Chihuahuas, Whis! ¡Hame de lanzar tus porquerías! ¿Qué? ¡Te estoy pegando! Ya se va a comer su chihuahua. Se comió su salchichón. ¡Oh! No en mi presencia, Whis. Mira, 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 te lo estás ganando, ¿eh? Ataque Big Bang. Sí. ¡Tómala! ¡Oh, casi se muere! ¡Oh! ¡Casi no! ¡Me parpadea la pantalla! ¡Me parpadea la pantalla otra vez! ¡La maldición de la pantalla parpadeante otra vez! ¡No puede ser posible! Y a medio combate, que es lo peor de todo. La maldición de la pantalla parpadeante. ¡Sasuga, Vegeta-san, ¿eh? ¡Tásicamente, es un solo un monstruo de la vida! ¡Es un solo un monstruo de la vida, que es lo peor de todo! ¡Chis! Pero, ¿no es que a ti y a Virus, ¿sama, no es tan cerca de la vida? ¡Moya, muoya, sirve! ¡Ah, no es tan cerca de la vida! ¡Ah! ¡Ah, no es tan cerca de la vida! ¡Ah, no es tan cerca de la vida! ¡Ah! ¡Ah, bien! Condiciones Cuando esté en condiciones Pero si yo nací listo, Whis No sé de qué estás hablando Perdóneme, Whis Usama Whis Usama habla con Whis Y es el próximo ejercicio de entrenamiento Venga El que sigue, al igual que el de Goku Superior a un dios Oh, se llama superior a un dios Este, al igual que el de Goku Es de nivel 140, me parece Sí, nivel 140, o sea, no es la gran Ay, Whis, ¿no? Whis, ¿qué dijimos? Usar el méndigo Ultra instinto Ya habíamos quedado Tú y yo antes de grabar el video Dijimos que no se iba a valer Habíamos quedado, Whis Y el Whis Y ya se va a comer sus salchiches Claro Ah, méndigo, salchichón Toma, cómala Y se muere Rápidamente, viene Ay, se muere Rápidamente ¡Dónde! ¿Dónde dijo lanzarle? ¡Oh! ¡Oh! No puedo No puedo lanzarle nada Están bien psicópata, Luis Ahí está Uy, hasta que se cansó De lanzar bolitas Hasta que se cansó De lanzar bolitas De energía ¿Dos millones? No, ¿cuánto? ¿Veinte millones? ¿Cuánto decía ahí? Bueno, muchos millones ¿Qué es lo que sucedió? Creo que ya vamos por el super saiyajin Goto ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Chequen, chequen esto! ¿Nos logramos? ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ver si si están las fuerzas especiales si están. Si están las fuerzas especiales Ginyu, ya me cambiaron la historia totalmente, incluso está el pequeño limón agrio. Y deja de eso, están Sarbón, está Dodoria, está... ¿cómo se llama este? Popovich, no, ¿cómo se llama? Bueno, ese men de los bigotitos y los agujeros en la cabeza también está. No solo era Piccolo. Los guerreros y los guerreros de la Tenshinhan también se sentaron de maldito, y estaban! Por lo menos Gohan No tiene el pants verde Que traía en la película Ni en el anime Por lo menos no tiene ese triste pants verde Que me cae bien gordo porque lo hace que se vea todo teto Forma los dos equipos De Son Gohan y Picoro O sea tengo que formar un equipo bro para Un equipo bro Graben esa palabra en sus mentes Porque nunca se les va a quitar Un equipo bro Válgame de donde saque eso No tengo ni la menor idea Tenemos que formar dos equipos Un equipo bro para Gohan Y un equipo bro para Picoro Forma el equipo de Gohan A ver A Gohan Le tenemos que dar amigos Le podemos dar a Krillin Que Krillin más que un amigo Es como un tío para Gohan Porque aunque no lo parezca Es muchos Muchos años Más grande que Gohan Pues le podemos poner a su hermano Goten Que es nivel 62 Tampoco está nada mal Forma el equipo bro de Picoro Podría darle a Yamcha Y a Tenshinhan Ya que ellos Entrenaron juntos Con el Con Kayosama Pero Pero no Yo creo que le vamos a dar A alguien más fuerte Igual a Trunks Y le vamos a dar A número 18 Que son fuertes Los dos Y Krillin va a decir ¿Por qué en mi? ¿Por qué el número 18 Está en el otro equipo? Yo quiero estar con ella No Krillin No Porque si no explotas Así Así nos vamos Con estos dos equipos Nada más Van a ponerse los trancasos Contra el ejército De Freezer Combates masivos Combates masivos Los combates masivos Se diferencian de los normales En que te enfrentas A muchos enemigos A la vez Oh O sea Pues es por eso Son masivos ¿No? Aquí la única bronca Si La única bronca Es la siguiente Lo que está diciendo Picoro Todos los enemigos Aquí son Más de nivel 100 Probablemente Y yo soy de nivel 68 Junto con Trunks Y con Número 18 No podemos ser de nivel De nivel 68 Por favor Tengo que subir de nivel Mucho 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 de nivel Así que Tengo agüitas Tengo muchas agüitas Que le sobraron a Gohan A Gohan A Bueno si a Gohan También porque le estuve dando a él Pero tengo muchas que le sobraron A Goku Y A Vegeta Y se las puedo dar a Picoro Para que suba a nivel 70 Mira voy a aprovechar Todas estas agüitas Que tengo acá Me acuerdo un montón De youtubers Y streamers Que estaban farmeando Y farmeando experiencia Le dedicaron Horas Y horas al juego De estar haciendo combate Tras combate Tras combate Para subir a sus personajes De nivel Y todo Para que cuando saliera el DLC Te regalaban estas agüitas Básicamente Para que subieras A tus A tus personajes De nivel máximo Mayor esfuerzo Vean Que fácil Eh Ah con estas Sube un nivel Por agüita Bueno ya no Bueno ahora si Pero si efectivamente Creo que solamente Me van a alcanzar Para subir de nivel A Picoro Y a Gohan Que yo prefiero Tener al líder Del equipo Siempre de mayor nivel Porque los otros personajes Realmente no es como Que yo dependa Mucho de ellos Vean Gohan Es nivel 150 Venga Lo seguimos subiendo Hasta que explote Gohan De tanto poder Que va a tener Venga Gohan Venga Con esto Los dos Ya están De buen nivel Y se me acabaron Todas las aguas Me quedan unas De nivel 50 Pero pues Esas no sirven Para nada Prácticamente No sirven Para nada Porque no tengo A nadie Que sea de menos De nivel 50 Creo No creo que no Estoy bien De nivel Por ahora Uy Ahí hay enemigos Ahí hay enemigos Como le hacía Para sentir el Así Así le hacía Son nivel 156 Uy Y ya llegaron Y ya llegaron Venga Picoro está bien A número 18 Y a Trunks Los pueden matar Tengo que ser Un buen niñero Tengo que ser Este es mi momento De demostrar Que soy un buen niñero Y no permitir Que me los maten ¿Super qué? Super destello De no sé qué Órale Las habilidades de Picoro Creo que jamás En la vida Las había utilizado ¿Vieron a número 18 Metiéndole golpecitos De uno de daño? Número 18 Le estaba metiendo Golpecitos De uno de daño Pobrecita Definitivamente Le falta nivel Uy Aquí están los de Los de Combate masivo Uy A ver Vamos a ver Quiero ver Cómo es esto Ah Nomás era ese texto Y ya Ah qué bueno Picoro tiene transformaciones Así como por Por pura casualidad Los combos Z Son Perfectos Para eliminar A varios enemigos A la vez Los combates masivos Cuando Cuantos Más combos Hagas Más rivales Derrotarás al mismo tiempo Así que usalos A tu favor No sé cómo se hacen Los combos Esos Oh mira Son Ay son enemigos Bien débiles Esto realmente Ve Con homos Va a estar bien fácil A ver ¿Cómo saco un combo Z Esa es la gran pregunta Tengo que derrotar A 100 enemigos Oh Con este ataque Si los mato Miren Ya vi Ya me vi Fusion Namekian Si tiene transformación Si tiene transformación Picoro Yo ni en cuenta Y Picoro Si tiene transformación Vean esto Vean esto Te calmas Te calmas Compadre Con esto me reviento A unos Cuantos Igual no son muchos Los que me reviento Pero Pero si puedo Reventarme unos cuantos Vean Ahí está Me lleve como a 2 3 Llevo 71 derrotados Pero sigo sin ver El combo Z Ese es el problema Apoyo Creo que puedo hacer esto No me acordaba Que podía decirles A ellos Que lanzaran habilidades Creo que con eso Puedo deshacerme De unos cuantos Más rápido Claro Que de aquí a que Se les entrían Sus habilidades Pues ya es otra cosa ¿No? Yo por lo menos Nada más les meto Todos cachetados Y están muertos Mira, mira, mira Ahí va uno No te vayas No te vayas Aquí te tengo Aquí te tengo Yo te cuido No te me vayas Que yo te cuido Explosión 95 Me faltan 5 más Me faltan 5 más Échatelos Échenselos Todos ustedes Que voy por esos de allá Muerto Muerto Otro más allá Otro más allá Quieren lanzar habilidad Y muerto 100 de 100 100 de 100 Y me dieron Ah, su Mouser Un millón de De experiencia No está mal Subió de nivel Pícoro Si están buenos Esos combates Para subir de nivel Por lo menos Estos changuitos Miran Eran de nivel 62 Ahora son nivel 63 Y 64 No está nada mal No está ¿Alguien me persigue? Alguien me persigue Pero ya no lo veo Creo que se arrepintió Al final Y ya no quiso Pelear contra mí Ok No pasa nada Yo voy a detenerme A descansar de este lado Y amigos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Para que salga rápido El siguiente episodio De Dragon Ball Z Kakarot El despertar de un nuevo poder Parte 2 Ya tenemos la transformación Del Super Saiyan Blue Creo que a partir de aquí Nos falta pelear contra Freezer Y terminar de hacer la película Básicamente Así que No se lo pierdan No te olvides de suscribirte Si no te has suscrito Y activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y no te pierdas Los mejores gameplays De YouTube Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Vámonos Picoro A seguir entrenando Buena falta te hace